Miren, lo que vamos a hacer ahorita es agarrar el Filipe Leipzig Y lo que vamos a hacer es hacer un peinado rápido Perfecto, esto es para hacer el texturizado Mucha gente no hace esta técnica, esta técnica es invitada a inventar Pero así los pequeños filitos puntitas con un corte con tapa plana perfecto Este es el texturizado Vamos a poner un poco de silica De acuerdo, un poquito nada más Perfecto, vamos a peinar la silica al mismo tiempo que cortamos Ese es otro Perfecto, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahora sí que ahí vamos A ver permítame, a ver esperita, permítame, déjame acomodarlo Ok, ok, vamos a usar esto Te veo acá limpito Si, nada más Dejame hago yo tantito ¡Wow! ¡Magia! Y ahí va quedando Sir, este se ve muy bien Claro, es el Philip Classic Yo no puedo trabajar sin Philip Classic Usted lo sabe ¡Aquí era muy bien! ¡Aquí era muy bien! Entonces, ¿seguro no gusta una? ¡Seguro! Ok, ahí podemos ir por unas chicas ¡Ah, cierto! No quiero una Ok, perfecto Está quedando muy bien Si tuve que ir en la mañana le digo Y a conseguir esto a un establo Y a conseguir esto a un establo Pero no es lo que usted cree es Leche de burra Con sábila Espinocilla Y ácido hianurónico Y ácido hianurónico ¡Es mentira! ¿Cómo cree? El ácido hianurónico no es para eso Es para otra cosa Además que esto es chorro Pero bueno En esta mezcla La vamos a vertir En un frasquito ahorita Para quedar perfecta Así como si tuviera una coctelera Perfecto Vamos a vertir un poquito Esta mezcla Y a verte un poco acá Y eso va a hacer que le crezca el cabello Muy saludable Incluso le va a dar mucho brillo Perfecto Quedaste muy bien Perfecto Ahora te voy a enseñar a peinar Ahorita no te puedo poner cera por el tratamiento que te puse Pero yo te voy a enseñar como te debes de peinar Casi es muy similar el corte que yo te hice Solo que tú tienes el cabello más grueso Y es mejor tenerlo así Porque si no es delgadito Cae más fácil Ahorita ya se me está acompañando Porque estoy ocupando Ciertos productos Permíteme y déjate Traigo qué producto estoy ocupando El olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis De aquel tequila No tú eres delgadito Acá despeculas Ay... me acordé de mi amiga Candini porque miren a ver si se llama hola ¿cómo dices? viene con sus copas ¿cuánto? viene con dos copas, su costo es de 1220 1220 se ve bien elegantoso ¿y es el más barato? este es el que toman mucho los raperos el Moat pero si también diles de 1226 la calidad bueno, lo que es Moat se va un poquito más al paladar latinoamericano que son otras dulces un champancito